Música Información General de Inferio lo habéis escribido, ya es un libro numeroso en el que vería las noticias las concentraciones, etc. como pueda ponerlo durante la semana gracias, repito en Italia era Información General de Inferio ¿vale? y cerramos ya bueno, la última Arresta León bueno, para que veáis el nivel de represión a la que nos someten la rechancha como veis estoy comiendo una manzana se me ha acercado una rechaña a decirme que si quería comer la manzana tenía que salir de esta plaza porque si me la comía aquí me iba a llevar detenido me la acaban de decir ahora mismo a otra chica también creo que la van a detener o la van a detener por lo mismo porque estaba teniendo quiero que sepáis a qué nivel de irracionalidad y de represión se está llegando y os llamo a que nos revelemos y a que desovezcamos ¡Fuera Mascariñas! ¡Fuera Mascariñas! ¡Quitanos las Mascariñas! ¡Fuera Mascariñas! ¡Fuera dictadura! acabamos con una canción en tránsito esto es ya de chiste colega que no nos cuenten las alas Por aquí la nisción, en ella y San José, en suena ver, y en todo. Por aquí la nisción, en ella y San José, en suena ver y en todo. Suki, cuidado con el 5G, que nos matan, ¿eh? Es tan fatal de la cabeza, hostia puta, esta gente no es real, de verdad te lo digo, ¿eh? Encima lo peor es que es real, ¿sabes? Si se lo peor es de verdad, le van a multar, ¿eh, por filipollas? Sí, ojalá, ojalá, por lo menos ese que ayuda contra el güero, 600 locos. Nos están fumigando, señores, nos están fumigando. Lo peor es que utilizan las canciones estas para esto. Sí, sí, eso es lo peor, ¿sabes? ¡Venga fuerte! ¡Vais a morir todos por contos! ¡Nos están fumigando señores! ¡Nos están fumigando! ¡Stop 5G! Es que es tan ridículo O sea, pensé que esto no había llegado aquí, te lo juro O sea, pensé que esto no había llegado aquí, te lo juro O sea, pensé que esto no había llegado aquí O sea, pensé que esto no había llegado aquí ¡Gracias! ¡Gracias!